El hogar del rostro y la mar, no puede confundirme, es hijo de ella. Y juega con mis hijos, y podría ser otro de los míos, y es hijo de ella. Y aquella que yo quise tanto, que fue mi amor de adolescente, amor de chile es inocente, que pasen las vices de adentro. El hogar del rostro y la mar, no puede confundirme, es hijo de ella. El hogar del rostro y la mar, no puede confundirme, es hijo de ella. Sus dientes como perlas, son los de ella. Por Dios, que van a ser lindo de abrazarlo, besarlo y preguntarle, ¿qué ha sido de ella? Pasear por esa plaza grande, allí donde la conociera. Decirle que guardo su medalla, mitad de lo que fue nuestra promesa. Recuerdas nuestra canción, yo te dejaba estar en los brazos, y tú me amabas feliz. Me pregunto en tus manos, pero los años se van, cada vez hubo el reloj, y mi barca es un río, para siempre en el mar. Recuerdas nuestra canción, yo te dejaba estar en los brazos, y tú me amabas feliz.